Aquí te dejo con este vídeo de mi vida día a día. Nos vemos. Bueno, amigos, vamos a darle a comer a boli y a la cerdita. Así que aquí le tengo preparada la comida. Una manzanita, fresas, los restos de la fresa, un poquito de espinacas. Ahora le vamos a dar estas galletinas, que no me las he comido yo, de chuculata, que le encantan. Y otro poquito más de chocolate, otro poquito más. Y tiene aquí un aperitinito. Vamos a verla. A ver, a ver, a ver, boli, que estás ahí, cariño. Estás ahí. Venga, vamos. Uy, 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 lo que te traigo. Uy, 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 lo que te traigo. Aquí tienes todo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bien. Cuando estamos cabreados, me vengo aquí un ratito a estar con ella, que me relaja mucho. Mira cómo le mola. Ay, le gusta el chocolate, mírala. Y las fresitas. Bueno, ahí me he comido yo la punta de la fresita y ella se come el resto. Sé que os encanta verla comer. Es muy curioso verla comer, es muy curioso. Va eligiendo lo que más le gusta. Queréis ver cómo, a ver si troncha la... Si troncha el tomate, que tiene una fuerza en la boca acojonante. ¡Ay, jajaja! ¡Holi! Y aquí estamos con otro vídeo de un día en mi vida. Aquí un poquito haciendo mis cositas personales, que sé que funcionan estos vídeos, que a la gente le gusta. Así que, bueno, vamos a hacer un poquito de entrenamiento. No tenemos nada, un puntito. No os quiero cansar ni tanto rollo, ¿no? Porque al final es un poco coñazo. Haremos unos pequeños clips. Y aquí estamos con toda la manada, como siempre, en Borja Caponi Academy. Y aquí os dejo la tercera parte de un día en mi vida, aquí en verano, en Borja Caponi Academy. Hay un montón de cosas que os va a sorprender, os va a encantar. Y sin más dilación, vamos al turrón. Vamos a poner la comida a los perros en 3, 2, 1, ya. La comida, venga para arriba. Y hay que hacer las cosas a la perfección. La gente me ha preguntado, ¿no? Que si por qué comen en el suelo parece que se ofende, ¿no? Porque no quiero individualizar a los perros. Porque si les pongo la comida en comederos, van a querer comerse la comida del otro. Y ahí es cuando entran en conflicto. Que metan todas las bocas ahí. Porque en este mismo momento se podrían pelear y engancharse. Así que no me gusta hacerlo mucho. ¿Cuánta comida comen? Bueno, ellos mismos, es como un aperitivo. Oye, vale ya, ¿eh? Ellos mismos se van regulando. Apolo y Lobita están ahí al final y han comido hace un rato. Porque les tengo ahí tranquilitos. Pero la manada que está más unida. Porque bueno, podría haber algún pequeño conflicto con Apolo si no le apetece compartir mucho. Pero bueno, también come con todos. Pero ellos son más, como más nobles, ¿no? En ese sentido. Venga, a tope. Venga, ya está bien de rollos. Y a dar de aquí a la pesa. Venga, ya está bien. Mera serie. Así haremos. Tres más. Seguimos. Venga, que vamos a desayunar. Que yo tengo que empezar a comer. Bueno, dentro de dos, tres horas. Ya veremos. La verdad que no tengo hambre. ¿Y estos tienen hambre o no? Aquí está cachondeo. ¿Qué hacéis por ahí vosotros? Oye, estate quietito. Estaros quietitos. Estaros quietitos. Venga, vamos. Dejaros de anclaje de ojos. Dejaros de anclaje de ojos. Como ya sabéis, yo siempre practico ayuno intermitente y todos los años suelo hacer 48 horas dos días de ayuno. Así que ya llevo unas 6-7 horas sin comer y os voy contando cómo va el proceso. Venga, vamos. Es durete. No hay que hacerlo. No lo recomiendo hacer a nadie si no os ha avisado, evidentemente. Si no estáis acostumbrados. Pero es al principio duro. Pero cuando pasan esas 30 horas es alucinante. Porque te sientes súper fuerte. Te aumenta la hormona de crecimiento. Porque te sube un montón la todas las dos neurotransmisores. Las hormonas. Porque te están diciendo. Vamos, sal a comer. Come. ¿Qué haces sin comer? O sea que te da fuerza extra, la verdad. Así que venga, vamos. Seguimos con el vídeo. Dale a like. Dale a like al vídeo ya mismo. Venga. Y bueno, son ya las 10 de la mañana. Voy a hacer un poquito de entrenamiento muy suave. Con las gomas. Un poquito de gomas. Uy, pero antes está llamando un cliente. Ahora volvemos. A ver si es un cliente. Publicita. Vamos a hacer un poquito de gomas. Un poquito de hombro. Y ahora luego comeremos. Pero antes vamos a congestionar un poquito en ayunas. Suavito. No hay que tampoco hacer el bestia. Un poquito de gomas. Vamos ya. Lo bueno que me he deshinchado. Las 42 horas que llevo. Rocky, tío, déjanos grabar el vídeo. Rocky. Vale ya. Rocky tiene más hambre que yo. Venga. Y lo bueno que hemos bajado. Tiene un poco lo que quería deshincharse. Pero bueno, aún queda mucho. Este venalito ha ido lento. Este venalito ha ido lento. Voy a empezar. No sé si tomar un batidito. Con un poco de fruta, de melón y sandía. Voy a tomar un brócol. Ahora a ver. Venga, vamos ahí. Seguimos. Seguimos. Ya queda poquito para zampar. Hola. Hola, everyone. ¿Qué tal? Aquí estoy. Por acá. Escondido. Así que ahora me toca comer a mí. Me toca comer a mí. Así que el poder de la edición. Una, dos y tres. Bueno, bueno. Se me está haciendo la boca agua. Pero no me la voy a tomar. Os cuento un poquito para que veáis lo que tengo. Voy a comer esto solamente porque ya estoy en ayuno intermitente. para ponerme petadito para este veranito. Tenemos por aquí, bueno, pepino, el jengibre, limón, un par de tomatitos, estas espinaquitas y esta ensalada que a mí me encanta. Dos huevitos duros, un chorrito de aceite o de oliva y después de entrenarme tomaré un poquito de Big Shot Procís. Procís, patrocíname. Nada, esta será mi comida de hoy en todo el día, ¿eh? Venga, venga. El jengibre está jodido. Hay que pelarlo siempre, ¿eh? Un poquito de jengibre y limón. Bueno, ahora le voy a meter un bocadito al jengibre. Luego un bocado al limón. A darle un poquito aquí a las cosas buenas. Jengibre antiinflamatorio, muy importante. Y bueno, pica muchísimo, pero hay que estar acostumbrado también, ¿vale? Una, dos y tres. Jengibre en ayunas, buenísimo. ¡Buah! Pica mucho, pica mucho. Luego, mordisco de limón, muy importante. La piel y todo, por supuesto. El limón también, increíble. ¡Vamos, venga, joder! Bueno, esta es mi primera comida después de 46 horas, 47 horas. Más o menos. Bueno, haremos diferentes posiciones. Más abierto, más cerrado. Lo de siempre. Por ahí, a la mis. Y bueno, aquí haremos una para no daros el coñazo. 14, 15 veces. Sin descanso. Y bueno, con esas dos botellas de cloro, pues me hago el paseo del granjerito. Tres, cuatro vueltas, haciendo aquí los movimientos de trapecio típicos. Y es un entrenamiento artesanal, ¿no? Con esa, con la barra y esas pesos. No sé cuánto pesa. Si, 40 o 50. Hacen las superseries. Tres, cuatro series. Vemos que si tengo las manguerdas para hacer bice, para hacer un poco de trice, ese punto. A full, a full de mango. Aquí estamos. Y a darle callita. Tres, cuatro días a la semana. Ejercicios de alta intensidad. Una buena dieta, que ahora lo vemos. Bueno, comerlo bastante limpio, ¿no? La semana vamos a hacer un cheat meal, pero lo importante es regular en todo esto. Es la base. Se puede hacer un día o dos de entrenamiento y luego 15 te tocan los cojones. Fugas, cariño, ¿qué haces? Vamos a hacer un poquito el paseo del granjero, que es muy divertido. Vamos allá, vamos. Venga, vamos. Solo eran 20. 20 minutos, cada uno. Y paseamos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Vamos allá. Venga, vamos. Hola, guapita. Parezco ya Franco esta. Hola, hola, hola. Mira, está ahí tranquilina. Uy, no te mueves. Así. Uy, de bonitas. Como no tengo amores, no se las puedo regalar a ningún amor. Como se os ha caído el pelo. Aquí están las dos lobas. Las tengo ahora que un ratito. Ellas ya están un poco a su bola. Juegan con la manada, con los dalton. Lo que los perros pequeños a veces es... Hay que tener cuidado. Porque en cuanto ven un poco de debilidad, se emocionan bastante. Bueno, es muy fuerte ver toda la capa de pelo que se les ha caído ahora en verano. Es increíble. ¿Has visto? Como tiene como esa capa que la tiene como pegada. Encima parece una guerra de palomos. ¿Por el territorio o por el amor? ¿Y qué hacéis vosotros por ahí? Hola, sapito. Ahora te voy a dejar el otro lado. Ojalá que no te haga daño. Hola, sapito. Qué guapo. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. A ver si va a beber a la peste. Aquí lo tengo, aquí hay más aquí. ¿Cómo volan? Aquí están los murciélagos. Ahí lo tenéis, ¿lo habéis visto? Guau, aquí lo tenemos. Guau, mira, 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 mira. ¡Hostia! ¡Hostia! Las 10 y cuarto llevo más de 30 horas en ayuno. Brutal. Aquí estamos, bien, me encuentro bien. Me encuentro bien. Aquí estamos. Mañana, por la mañanita, vamos a ver. Qué bonito ahora. Está bien, 8.00. Me levantaré pronto. Teneré un poquito, ya sobre las 10 y media 11. Pues desayunaré. Todo muy importante después de un ayuno largo. Unas 40 horas. No sé, ya veremos lo que desayunaré. Bueno, aquí estoy esperando a Víctor Hugo, que viene por ahí. Estamos aquí en Plaza de Castilla, por detrás. Y viene mi Víctor Hugo por ahí. Y viene mi Víctor Hugo por ahí. Qué grande. Ya, es que cada día más. Sin máscara, ya veo la mascarilla FP. No, sí sé. Aquí estamos con muchas ganas de verle. Ya llega, ya llega, ya llega. Ch, ch, que viene, que viene. Ch, ch, que viene, que viene. Me mata la brunca porque no llaman la mascarilla. Claro, claro. Aquí viene, aquí viene. Aquí estamos. Aquí estamos con Víctor Hugo. Aquí estamos. Muy bien, hoy es un gran día, nene. Bien, bonita. Un abrazo. Si te ha gustado el vídeo, déjate un like, compártelo y déjate un comentario. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos.